Bienvenidos a La Cripto 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 Que sos bebe con la 2000 y eso es goza, 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 goza AM dot y nado kur Conf 0, dame tu cosita, dame tulfuzita Ito Kanca midab selbst, gordon, amen tu cosita, dame tulfuzita . Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, Lalo, la cosita Wow, baby, tú me quieres como loco, my lady Cuando tú lo mueves tú ves buddy crazy Así que jueves el pan, baby Ok, dámela, dámela, guachita que me ha llegado A ti me gusta como tú lo meñeas Wow, muévete ese pan, pa' aquí grita Bienvenidos a la calle Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita D.J.P.E. 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 No, 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 no Wow, baby, tú me quieres como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que jueves ese pampa, baby Ok, dámela, dámela, guachita, que te ha llegado A ti me gusta como tú lo meneas Wow, muévete ese pampa y grita Bienvenidos a la calle Dame tu cocina, dame tu cocina 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 Y eso es DJ Ben Jajaja Bienvenidos a la Cripto Dame tu cosita Yo estoy estoy buscando busc م kalo ya seré Ya seré para los testigos Yoак Яた'es中 Note late pero dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Tu cosita Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que jueves ese pampa, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A ti me gusta como tú lo meñeas Ruebete ese pampa y grita Bienvenidos a la calle Dame tu cosita 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 Y eso DJ Ben Dame tu casita 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 ¡Suscríbete! Dame tu cosita, Dame tu cosita, Dame tu cosita, Dame tu cosita. Dame tu cosita, Dame tu cosita. Dame tu cosita, 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 Dame tu cos ¡Toma! 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 ¡Toma!